Hola, toma asiento que vamos a empezar. El cine se ha vuelto indispensable para el ser humano, que lo necesitamos en momentos de aburrimiento, de soledad o para poder sentirnos mejor y entretenernos. Hay que viajar en el tiempo exactamente a finales del siglo XIX con la invención de la fotografía. Con ella se dieron los primeros pasos hacia la generación de la impresión del movimiento. Gracias a la persistencia retiniana y al principio de la cámara oscura, la primera proyección fílmica exhibida al público tuvo lugar en París el 28 de diciembre de 1895. Consistía en una proyección de la salida de unos obreros de una fábrica en Lyon. Fue grabada por los célebres hermanos Lumière, quienes en un año produjeron más de 500 películas de no más de un minuto de duración. A esa primera proyección acudieron apenas 35 personas, pero la voz se corrió muy rápidamente en París y pronto hubo multitudes deseosas de ver el nuevo invento. Anunciado como cinematógrafo Lumière. También es célebre la anécdota de que una de sus primeras proyecciones involucró la filmación frontal de un tren que llegaba a la estación. El público asistente, temeroso de que el tren los atropellara, huía de la sala. Para que la invención de los Lumière pudiera existir. Numerosos descubrimientos tuvieron que darse previamente. Algunos incluso se remontan al siglo XVI, cuando el sacerdote alemán Atanasio Kercher inventó la linterna mágica. Un aparato de imágenes rotativas que simulaba el movimiento y servía para entretener a los niños. En el siglo XVIII, Gaspar Robert popularizó la proyección pública de imágenes pintadas sobre placas de cristal que bautizó como fantasmagorias. En el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes en movimiento. Uno de los más importantes fue el estroboscopio de Simon von Stamfer que permitía ver a velocidades muy lentas un objeto que giraba sobre sí mismo. En 1874 fue inventada la fotografía. Basándose en este invento, el francés Jules Jansen creó el revólver fotográfico. Un antepasado de la cámara fotográfica de hoy. Poco después, el estadounidense Edward Maybrick logró reproducir el galopar de un caballo a partir de fotografías tomadas en serie de su carrera. Pero el cine como tal solo fue posible cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla incandescente en 1889. Y luego el kinetógrafo. Un aparato que sincronizaba el sonido y la captura de una imagen, intentando capturar el momento vivido. Este último dio pie a la posterior inclusión del audio en el cine. Te voy a contar sobre la magia de George Méliès. George Méliès fue uno de los grandes precursores del cine debido al entusiasmo que le causó. Decidió invertir en la tecnología de los hermanos Lumière. Propuso importantes innovaciones que cambiaron el carácter naturalista, realista y pasivo de las grabaciones de los Lumière. Por el contrario. Méliès creaba historias de ficción dotadas de efectos especiales, escenografías de cartón, maquillaje y saltos en la edición. Se trataba de fábulas infantiles y relatos fantásticos. Gracias a los que aún hoy es recordado como el mago del cine. Entre ellas estuvieron Viaje a la Luna y El viaje imposible, inspiradas en los libros de Julio Verne. No podemos olvidar a otros importantes precursores del cine a finales del siglo XIX. Fueron Léon Gaumant y Alice Gay Blaché, su secretaria y asociada. Esta última, luego de presenciar las proyecciones de los hermanos Lumière, convenció a su jefe, quien era dueño de una venta de aparatos fotográficos, de incursionar en el cine. Juntos emprendieron la producción de filmes que la propia Gay guionaba y filmaba. Entre ellos uno de los primeros largometrajes de ficción, La fe a Oxchu, que en español significaría, el hada de las coles. En estos primeros filmes había una importante presencia de técnicas teatrales, y posteriormente se incorporó tintura por primera vez, permitiendo que las imágenes fueran a color. Otro pionero que sí o sí tiene que salir en este video es Charles Paté. Paté fue otro emprendedor del cine fruto de las exhibiciones de los hermanos Lumière. Fabricó sus propias cámaras con las que inició sus producciones. Además intentó combinar el fonógrafo con el cinematógrafo, para captar audio y video al mismo tiempo, aunque sin mucho éxito. Posteriormente, si prosperó en el mundo empresarial del cine, fundó la primera empresa cinematográfica que combinó las tres ramas de la industria del cine, producción, distribución y exhibición, llamada Paté Freres. En esta empresa tuvieron lugar muchas innovaciones de lenguaje cinematográfico, como los planos cinematográficos cercanos, no generales. Se debieron especialmente a Ferdinand Seque, quien hacía de actor, director, guionista y decorador. Ya pasamos por esta línea de tiempo, es hora de ir un poco más adelante. La siguiente parada es en la creación del cine mudo y cine sonoro. Ya en 1902, Edison dio los primeros pasos hacia el registro de audio e imagen a la vez. Aunque con muy poca calidad todavía. Además, gracias al cronófono de Leon Gaumant en 1910, la posibilidad de incluir sonido en los filmes comenzó a vislumbrarse. Sin embargo, el cine fue mudo durante sus primeros 30 años. Se continuó acompañando las proyecciones con música en vivo hasta 1927, cuando el primer largometraje sonoro fue posible, a través de la sincronización de un disco reproducido al mismo tiempo que el film. Esta primera película sonora fue el cantor de jazz de la Warner Brothers en Estados Unidos. Voy a hablarte sobre el lenguaje cinematográfico. Los pioneros del lenguaje cinematográfico, que acabaron con la tendencia de filmar el cine como si fuera teatro grabado, fueron dos. El primero es David Griffith. Fue un cineasta estadounidense, autor de El nacimiento de una nación. Un filme mudo que relataba la fundación de los Estados Unidos y que fue la primera superproducción fílmica de la historia. Empleó por primera vez planos alternados y no fijos, una cámara móvil, planos y tomas totales o parciales y otros cambios que fundaron parte del modo de hacer cine que aún entendemos. El segundo fue Sergei Eisenstein, fue un cineasta de la Unión Soviética cuya obra clave es el acorazado Poutemkin. Filme mudo que narra el motín dentro de un acorazado zarista en plena revolución de octubre. Es considerada la mejor película de la historia y es de las más estudiadas del cine, dada su técnica de montaje, que hizo escuela desde entonces. Es el primer filme en usar imágenes chocantes para generar una reacción emocional en la audiencia. Creo que ya no hay nada que recalcar sobre esta línea de tiempo. Es hora de pasar a la siguiente. El cine a color, la invención del cine a color fue una preocupación de los pioneros del cine, que como meliés procedían a colorear uno por uno los fotogramas de sus filmes. Era una técnica muy poco eficaz y costosa. Sin embargo, en 1915 apareció Technicolor, una compañía que trabajó durante años en la producción de sistemas fílmicos a base de colores primarios, que permitieron inicialmente insertar secuencias de color en filmes de blanco y negro. Recién en 1929 se proyectó el primer largometraje a colores que fue llamado Unwish the Show. En 1932 se incorporó un tercer color a la paleta y se logró un sistema en base a los tres primarios, que daba grandes resultados. Fue empleado por Disney en sus animaciones. Finalmente este sistema fue reemplazado en 1950 por el propuesto por la empresa Eastman Kodak, mucho más sencillo y eficaz. Ya casi terminamos nuestro recorrido pero antes tenemos que pasar por Hollywood y su gran desarrollo en el cine. El éxito del cine en los Estados Unidos fue arrollador. Thomas Alva Edison, quien era ya un poderoso empresario nacional, intentó quedarse con la propiedad intelectual del cinematógrafo. Esto le causó enormes tensiones con los productores de cine independientes, llegando el conflicto a juicios e incluso a los disparos. Como consecuencia, muchos creadores emigraron de Nueva York hacia un pequeño poblado cerca de la frontera con México, llamado Hollywood. Allí nacieron los que aún son algunos de los grandes estudios fílmicos estadounidenses, como son 20TH, Century Fox, Paramount, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, hay muchos más pero la lista es grande. Así que solo quedémoslos con estos. Los estudios no solo producían y financiaban las películas, sino que también controlaban íntegramente la distribución. En poco tiempo lograron alzarse como la meca del cine estadounidense y dando inicio al llamado Star System de las grandes celebridades del cine. Y ya por terminar con este recorrido te tengo que contar la creación del cine digital. El espíritu del cine cambió enormemente luego de la aparición de las computadoras. El mundo digital permitió, por un lado, la filmación directamente en formatos digitales mucho más flexibles y de mejor rendimiento. Por otro lado, se incorporaron efectos especiales digitales que no requerían de tramoyas y artificios técnicos, sino de programas de computación y postproducción. Además se crearon nuevas técnicas de animación y nuevos formatos fílmicos, generando una verdadera revolución en la industria. Esto ha sido todo sobre esta gran historia del cine. Recuerda darle like y suscribirte, te lo agradecería mucho, nos vemos hasta luego, cuídate, adiós.